Que me lo lleve, que no existe na-na-na-na-de Como yo no existe na-na-na-na-de Nadie quiere que me va a acordar, tan-tan-te Voy a hacer que tú me trañes, ye-ye-ye Caja la noche, me estás buscando Hay luna llena y la loba estamos cazando Caí en el party, humo volando Di un par de pasos y vi que me estabas mirando Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' encenderte un blunt Ni lo pensé, que lo saqué de la boca, lo prendí Te dije que detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérqueme uno un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un perreo HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Da calor cuando llega perto de mi, que vontade de sentar en vc Faz daquele jeito do macetín, mira-me em HD Por trás da fumaça tu sai em mim, tomamos três vozes de prazer Olha nos olhos, olha nos olhos Vai, vai, sentando, quicando, jogando pra trás Vai, vai, esse cabrón ele perde mais Vai, vai, sentando, quicando, jogando pra trás Vai, 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 vai De hora del humo no se ve No, no se ve Acérqueme uno un poquito que te quiero conocer Que no me voy a darse a ti, no te reoce a ti Una hora por botella si dirijo para ti Traga el humo no se ve